Terminó la primera fase y 5 equipos lograron avanzar. No se preocupen si se perdieron de algo el fin de semana, yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. Infinity mantiene el primer puesto gracias a la supremacía que tiene sobre All Knights, pero este fin de semana ganó solo un punto, pues perdió el sábado contra un X-Ten que viene jugando cada vez mejor. All Knights, por su parte, está teniendo algunos problemas en juego temprano que deberá corregir antes de la siguiente fase, pero supo recuperarse en sus partidas y llevarse sus puntos de victoria. Por otra parte, se está viendo un importante progreso en Isurus, ya están jugando como deberían, pudieron llevarse los dos puntos del fin de semana y se han vuelto un rival al que temen. En cuanto a la tabla de posiciones, tenemos a Infinity y All Knights con 11 puntos, R7 e Isurus con 10 y X-Ten con 6. Nos despedimos así de Pixel, Azules y Furious hasta el clausura. Esto fue todo por hoy chicos, hasta la próxima. Chau!